Esta controversia trae cada vez que digo en temporada de eclipses no se hacen rituales de manifestación y se me vienen todos mis amigos divulgadores que me honran con su presencia de cara pero yo lo hablo con contundencia y les traigo cuatro razones la primera, la ancestral en toda la cultura del mundo se escondían a las personas y eran los altos magos iniciados chamanes, los que estaban con los dioses de hecho acá en México, en la pirámide de la luna de Totihuacán reunían a todo el pueblo y eran los chamanes los que intervenían la segunda, sentido común, ¿por qué sucede esto? porque sabemos que hay dos momentos en los ciclos de todo el universo receptivo y emisor, en este momento estamos receptivos a la información bajando de la fuente, es un portal entonces como si estuviera la puerta para salir y vos querés entrar, la cagás eso es un ritual de manifestación, ahora podés hacer un ritual de meditación para recibir mejor la información, por ejemplo el propósito de los divulgadores es ahorrarte energía que no hagas cosas al pedo, no pasa nada si haces un ritual de manifestación no te vas a morir, nada, pero te vas a desgastar al pedo y además la idea es que sincronices con los ciclos del universo y que aprendas de ello, ¿sí? a ver, es mucho más fácil tirarte un ritualito llenarle mi idea y ocupar un espacio y listo, pero es mentira mi amor, que vas a estar en ciclonía con el universo de un estado evolutivo seguramente vas a aprender algo y después y lo aplicarás bien bárbaro, pero si yo te tengo que ahorrar tercero, hace lo que sentís es el peor consejo que puedo escuchar porque las personas hay que ver en qué estado evolutivo está, a un hiper obeso que se come una pizza porque la siente, no le va bien no es momento de pedir y cuarto, el eclipse es un momento para madurar no para cumplir caprichos besito a todos